Mira, mira, está hueco todo para allá, mira, asómense para que vean completamente hueco. Tenemos unos derrumbes graves, aquí tenemos, tan solo en esta parte baja de la unidad, contamos con cuatro derrumbes muy importantes que ya tienen aproximadamente dos años. Estuvimos girando oficios en la administración pasada y no obtuvimos respuesta. En esta administración ya van tres oficios que se hacen llegar al alcalde también, y hasta la fecha no hemos obtenido respuesta. Y el problema se sigue recrudeciendo con cada lluvia que viene, el peligro es latente de que se pueda derrumbar un edificio y pueda, pues, un accidente matar a alguien, la verdad. Completo abandono porque la autoridad municipal ni estatal, nadie voltea. En toda la colonia, pero específicamente aquí, estos son los edificios a la ley y en lo que es el circuito primavera, contamos con un derrumbe muy importante que lo vamos a pasar a ver ahorita que es en el Orquídea número 11, otro a espaldas del Orquídea 6, el Alelí 15 y el Alelí 3. Esta semana se hizo llegar otra vez otro oficio firmado por cuatro jefes de manzana que estamos aquí en esta unidad, y hasta la fecha no hemos obtenido respuesta. Mira, vinieron allá arriba, estuvieron por los gasmines del día de antier, yo acudí a verlos ahí, vinieron de obras públicas y protección civil y les dije que por favor pasaran también a checar los edificios de acá abajo porque también tenemos problemas y me dijeron que ya no, que regresaban a las 2 de la tarde, pero no me dijeron de qué día todavía lo estamos esperando. Completo desinterés de la autoridad. Y hay algunos que ya están deshabitados porque definitivamente la gente ve que está en riesgo y ya los han desalojado. ¿Sabe cuántas familias han ido de aquí de la unidad? Hay muchos vacíos, hay muchos departamentos vacíos, muchísimos, no te podía cuantificar en estos momentos la cifra exacta de cuántos hay vacíos, pero sí hay varios vacíos ya. Velasco y Américo, nula, nula la respuesta y ahorita con Hipólito nula, no hay respuesta de las autoridades. Definitivamente nos tienen el abandono, el único servicio que nos prestan aquí es el de la recolección de basura y nada más, porque aquí no contamos ni siquiera con transporte público en esta colonia. Gracias.